Con la finalidad de rendir homenaje a los héroes caídos en la historia de la batalla del 13 de julio de 1854, las autoridades educativas, civiles, navales y militares conmemoraron el 161 aniversario de estos hechos con guardias de honor y ofrendas florales en los sepulcros ubicados en el panteón Héroes Civiles de Guaymas y San Fernando, donde yacen aún los restos de algunos de los contendientes de aquella época. En la ceremonia cívica oficial en la que participaron las Fuerzas Armadas, algunos de los condescendientes de esos personajes históricos que lucharon en la invasión filibustera recibieron reconocimientos de honor, entre ellos estuvo la diputada federal electa Susana Corella Platt, quien aseguró que trabajará incansablemente para que esta fecha sea reconocida a nivel nacional, inclusive a nivel mundial, debido a que es una interesante fecha en la historia de Sonora. Para mí el 13 de julio es una fecha sumamente importante, cuando fuimos presidente municipal nos tocó convertir a Guaymas en capital del estado de Sonora, en ese entonces se vino el gobernador del estado, el presidente del supremo tribunal de justicia y estuvimos nosotros presentes, logramos que Guaymas se lograra que fuera por un día capital del estado, que tan importante sería que esta fiesta se convirtiera en una fiesta estatal, una fiesta nacional, hoy que soy diputada federal electa me llevo esa petición para llevarlo ante el Congreso de la Unión y que mi Guaymas querido siga anotándose a nivel nacional, a nivel mundial. Como acto final de la conmemoración, las autoridades se trasladaron del cementerio Héroes Civiles de Guaymas al obelisco de la ciudad, donde se ofreció también una guardia de honor y ofrenda floral. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez, Las Noticias Guaymas.